Voy a empezar para referirme, refiriéndome al juicio político de la ministra Mónica Palencia. El presidente Daniel Novo ha emprendido una lucha frontal contra el narcoterrorismo, la delincuencia organizada, la minería ilegal y todo acto de violencia en nuestro país. Lamentablemente, el día de hoy enfrentamos un juicio político que responde a una agenda de desestabilización por parte de una bancada que en su momento nos vendió una falsa paz cuando fueron gobierno y por lo que el presidente ahora ha dispuesto una auditoría para que se transparenten las cifras de los homicidios en nuestro país durante el 2008 al 2018, en un juicio político en el que se han realizado acusaciones infundadas que no se han podido aprobar contra la ministra Mónica Palencia. Lo que sí se ha aprobado es la gestión de la ministra y ha demostrado cómo en sólo 10, 11 meses de gobierno se han reducido significativamente los homicidios, las muertes violentas en nuestro país, en 17.5%, lo cual ha sido reconocido por la comunidad internacional por esta lucha frontal que ha adoptado el presidente Daniel Novo en nuestro país. Asimismo con los delitos contra la propiedad que también se han reducido significativamente en nuestro país. Por lo tanto, que no quieran engañar al pueblo ecuatoriano que este juicio político es una fiscalización a la política de seguridad del presidente. Este juicio inicia por intereses partidistas en la bancada de la Revolución Ciudadana a raíz del caso de la Embajada de México para proteger a sus máximos líderes. Esa es la realidad del juicio político y nosotros hemos enfrentado un procedimiento viciado por parte de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, pero que en la comisión logramos tener una mayoría para que el informe sea favorable a la ministra. Ahora estaremos muy pendientes de lo que realicen las demás bancadas y de su votación en el pleno. Si realmente van a avalar esta agenda de desestabilización de la Revolución Ciudadana en contra del gobierno o vamos a trabajar por la seguridad en nuestro país, que es lo que el pueblo ecuatoriano necesita.